Salieron un domingo en la mañana Su compa un gallo les rolaba Decían que era muy largo el camino por hoy se iban a rolar Su destino Arizona Phoenix iban a llegar Y hasta Odessa iban a parar De regreso hasta LA A la OX iban a regresar Dos gallitos muy finos con sangre de gran unión Se abrieron solo el camino nunca han tenido patrón Se la mantienen de aquí para allá Muchos veteranos le preguntan que como es que le han hecho Ellos responden El que no arriesga no gana mi compa Al destelo se acostumbran Demás A la chamba no le sacan Jamás No tienen pinta de mañoso Creo que eso ayudó Después de tanto trabajar Un descanso en el pueblo En Sonora, Nayarita y los verán Otra semana hay que chambear Los urquinos empiezan a llegar Hay que rajarnos, hay que dar la vuelta, hay que coronar Ya pregamos y es seguro que nos vamos a enfiestar Todo esto en presentimiento me trae Muchos veteranos le preguntan que como es que le han hecho Ellos responden El que no arriesga no gana mi compa That's right GM's Entertainment Ho!